¿Has llegado a una ciudad y no sabes qué hacer? Nuestra aplicación móvil conecta en tiempo real a los turistas con los eventos culturales, gastronómicos, tecnológicos y de toda índole, beneficiando la economía local. Estamos trabajando con las cámaras de comercio del país para incentivar y premiar a sus usuarios, introduciéndolos en la era digital. Gracias a los usuarios y clientes por creer en qué hay para hacer, y gracias al trabajo denodado, hemos sido nominados a los premios LATAN Digital 2018. En las siguientes tres categorías, Mejor aplicación de geolocalización, Mejor aplicación de turismo, Mejor aplicación móvil de comercio electrónico. Y usted ya sabe qué hay para hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!